En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen matutino de Noticieros Garza Limón, hoy 27 de abril de 2010. La Procuraduría General de Justicia oficializó el hallazgo de una cabeza humana dentro de una hielera blanca de unicel que fue encontrada como a 5 metros de la cinta asfáltica en el tramo carretera de Urbanís Peñón Blanco. Al interior de la hielera también había una cartulina que señalaba a manera de sentencia, esto les va a pasar a quienes matan a inocentes. El diputado federal Marcos Cruz Martínez manifestó que hace mucho que la inseguridad se desbordó en Durango y se le fue de las manos al gobierno, esto al opinar sobre el falso reter militar colocado el pasado fin de semana en la supercarretera Durango-Mazatlán. El dirigente del Centro Empresarial Coparmex, Francisco Javier Toblet Salas, señaló que los partidos políticos deben ser respetuosos de la opinión pública al aseverar que es apresurado sacar encuestas electorales, ya que las campañas están iniciando y apenas se están dando a conocer las propuestas. El delegado de la Secretaría de Gobernación, Héctor Parra Meléndez, informó que 6 de cada 10 celulares en Durango se han registrado ante el Renault, de tal forma que a pesar de la duplicación de datos en el registro de celulares, es funcional para evitar que sean utilizados estos aparatos telefónicos por la delincuencia organizada. La Secretaría de Relaciones Exteriores instó a la Cámara de Diputados a aprobar cuanto antes la reforma a la Ley sobre Derechos Humanos que aprobó el Senado, a fin de que el país avance más en la defensa de estas garantías. El Ministerio Público de la Federación inició una averiguación previa por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para uso exclusivo del Ejército luego del atentado que sufrió la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista Gómez. La inversión privada en el sector turístico se ha recuperado totalmente luego de la caída que sufrió en 2009, aseguró el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Miguel Gómez Montt. El gobierno de Bolivia envió una carta a una organización defensora de los gays de España para explicarles a sus integrantes que el presidente Evo Morales jamás se ha referido o atacado los derechos de los homosexuales, informó el lunes en Rosero Oficial. Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Pachuca, mostró su molestia porque no recibieron el apoyo para jugar en domingo la serie de cuartos de final y tener más descanso luego de disputar la final de la Conca Champions. Vinci Lohan fue despedida de su próxima película The Other Side y los estudios buscan a sus sustitutas, reportó ITMZ. Nuestro equipo simplemente decidió hacer a un lado a Lohan y pronto anunciaremos su reemplazo, declaró el director del film a sitio en internet. Por mi parte de todo, mi nombre es Daniel Láguez y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante, Noticieros Garza Limón.